Buenas tardes, le damos la cordial bienvenida a la audiencia pública de la rendición de cuentas del Consejo Profesional de Ligería Química de Colombia, Vigencia 2018. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad, tanto de manera presencial como a través de nuestra plataforma GoToWeb. La rendición de cuentas está enmarcada en la Constitución Política de Colombia con el fin de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos. Es así que mediante la Ley 489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública tenemos la obligación de desarrollar la gestión de acuerdo a los principios de democracia participativa y de focalización de la gestión pública. Por lo que debemos hacer rendición de cuentas a la ciudadanía. Este tipo de actividades es un tema de rendición de cuentas de participación activa, así como la información que también tenemos disponible en la página web. También existe una participación pasiva que es a través de las peticiones que nacimos y reclamos que estamos recibiendo constantemente. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia en la cotidianidad de los servidores públicos. Así es. La audiencia de la rendición de cuentas del 2018 consolida la gestión realizada por todo el equipo de CERVE y CERVE en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. En esta audiencia contamos con la presencia de la Junta del Consejo, el ingeniero Jeffrey León Pulido, presidente del Consejo y representante de las universidades. El ingeniero Marcelo Olivero Rojas, representante del Ministerio de Educación y vicepresidente de la Junta. El ingeniero Fernando Mossos, representante del Ministerio de Minas y Energía y secretario de la Junta del Consejo. El ingeniero Jairo Perilla, representante de la Asociación Colombiana de Ingeniería y CERVE. Aprovecho la oportunidad para agradecer y exaltar la gestión del equipo de trabajo del CERVE y CERVE, ejecutor de los logros más importantes de la entidad, durante este último año y que serán mostrados a continuación. Le doy la palabra al ingeniero Jairo León Pulido, quien hará la introducción. Muy buenas tardes a todos, a todos los que están conectados a través del streaming, también bienvenidos. Este es un espacio bastante importante para nosotros como Consejo Profesional de Ingeniería Química, porque es el momento donde presentamos gran parte de los resultados tangibles. Algunos otros resultados que no son tan visibles también los estaremos comentando, pero lo más importante es el fruto de los esfuerzos de todo el equipo de trabajo, que es el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. La presentación, como ya la ingeniera Terry mencionó, va a ser estructurada de manera tal que se muestran los resultados de la gestión 2018, y de esta manera vamos a presentar todos y cada uno de los alcances que hemos encontrado a lo largo de la gestión. Antes de dar continuidad, también atenderemos algunas preguntas que puedan llegar a día streaming. Les agradecemos entonces que puedan ir las formulando a lo largo de la presentación. Y algunas que ya fueron con anterioridad enviadas, también las resolveremos al finalizar la presentación. Entonces, de nuevo, buena hora para todo el equipo, una felicitación muy grande para todo el Consejo Profesional. Ha sido un año bastante fructuoso y seguiremos trabajando con la ingeniería química colombiana. Bueno, dando inicio y para contextualizar a las personas que nos acompañan, vamos a tratar con el tema de la naturaleza jurídica. El Consejo Profesional de Ingeniería Química es un organismo público, es autónomo e independiente, creado por la ley 18 de 1976 y su decreto reglamentario es una entidad subi-génesis y su función principal es la de inspección, control y vigilancia del ejercicio ético profesional. Los consejos profesionales, todos estamos creados para garantizar, para minimizar y garantizar el eventual riesgo social que puede ejercer un ingeniero químico. El CPI contiene autonomía organizacional, administrativa, presupuestal y financiera y maneja presupuesto propio. Se financia con los recursos provenientes de las tasas que se cobran por la emisión de las matrículas profesionales, los permisos temporales, para extranjeros la renovación de estos permisos temporales, los duplicados y su fiscalización es competencia de la Contraloría General de la República y demás entes del Estado. Es claro que el Consejo Profesional no recibe recursos del presupuesto nacional. También es importante resaltar cuál es la misión y la visión del Consejo, un trabajo que hemos desarrollado desde el año pasado. Me voy a permitir leer la misión que estructuramos. El Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, CPIQ, es un organismo público creado por ley encargado de proteger a la sociedad del riesgo que conlleva el eventual mal ejercicio de la ingeniería química a través del registro obligatorio y la certificación de los profesionales y mediante la inspección, control y vigilancia del ejercicio profesional responsable, ético y legal en el país. Como misión nos planteamos. Para el 2022, el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, CPIQ, se consolidará como un organismo público, moderno y transformador, reconocido nacional e internacionalmente por promover y velar por el ejercicio profesional responsable, ético y legal de la ingeniería química en todas sus áreas de desempeño, garantizando productos y servicios de alta calidad mediante la aplicación de las mejores prácticas administrativas fundamentadas en los valores del servicio público. Los valores de los que estamos hablando se encuentran en el Código de Integridad para todas las entidades del gobierno y hacen referencia a la honestidad, compromiso, diligencia, justicia y respeto. Las funciones del Consejo Profesional están enmarcadas en el artículo 14 de la ley 18 de 1976. Estas funciones fueron dadas hace 43 años y la refuerza del artículo 11 del decreto reglamentario 371. Adicionalmente, está dispuesto al cumplimiento del artículo 26 de la ley 842 del 2003 que aplica para todos los consejos profesionales. Las funciones, bueno, como lo podemos ver en la presentación, dictar su propio reglamento, organizar su propia secretaría ejecutiva y fijar su forma de financiación, todo el tema de la autonomía, expedir las tarjetas profesionales a los que llenen los requisitos y llevar el registro profesional correspondiente. Fijar los derechos de expedición de las matrículas profesionales y el presupuesto de inversión de estos fondos. Expedir las normas de ética profesional con miras a mejorar el nivel profesional del ingeniero químico y fijar de modo claro y preciso las obligaciones del profesional para consigo mismo, con su profesión, con el país y con la comunidad nacional y universal. Velar por el cumplimiento de la ley 18.976 y la ley 842 del 2003 y cancelar la matrícula profesional a quienes no se ajustan a los preceptos contenidos en el Código de Ética y desempeñamos la función del tribunal de colaborar con las autoridades universitarias y profesionales en el estudio y establecimiento de los requisitos académicos y currículum de estudio con miras a una optimización, a una óptima educación y formación de los profesionales en ingeniería química. Además, cooperamos con las asociaciones y sociedades gremiales, científicas y profesionales en el estímulo del desarrollo de la profesión y el continuo mejoramiento de la calificación y utilización de los ingenieros químicos colombianos. Y planteamos al Ministerio de Educación Nacional y demás autoridades competentes los problemas que presenten sobre el ejercicio ilegal de la profesión. Ya entrando al tema de rendición de cuentas, vamos a hacer la rendición sobre el cumplimiento de las líneas estratégicas del plan estratégico. Actualmente tenemos un plan estratégico 2017-2020. Está basado en cuatro líneas estratégicas. La primera es implementar buenas prácticas organizacionales. La segunda, ser una organización cercana, visionaria y proactiva. La tercera, consolidar y fortalecer la estructura interna del CPIQ. Y la cuarta, garantizar un sostenimiento financiero que facilite la autonomía del Consejo. Como lo dije en un principio, desde el año pasado iniciamos un trabajo de planeación estratégica y estamos haciendo ajustes a este plan estratégico para, como entidad pública, adaptar y adoptarnos con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual. Dentro de la primera línea estratégica, implementar buenas prácticas de manufactura, implementar buenas prácticas organizacionales, perdón, el comportamiento de lo privado a lo público fue lo que se marcó en nuestra gestión en el 2017 y continuamos con esa gestión en el 2018. Dada nuestra creación legal, la integración de funciones y recursos, debemos hacer esa transición de lo público a lo privado. Tuvimos una retroalimentación de parte de la Contraloría General de la República donde se nos indica cuáles son esas obligaciones como entes públicos ya que manejamos dineros de los ciudadanos. Dentro de esta, implementar buenas prácticas organizacionales, los objetivos fue fortalecer el liderazgo y talento humano bajo los principios de integridad y legalidad como motor de la generación de los resultados de la administración pública. Agilizar y simplificar y flexibilizar la operación para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Desarrollar una cultura organizacional sólida fundamentada en información, en control, en evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua. Promover la coordinación interinstitucional para mejorar la gestión y el desempeño y facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Una de las actividades realizadas dentro de este eje de implementar buenas prácticas organizacionales está la implementación del modelo integrado de planeación y gestión. El objetivo de este modelo es garantizar el sistema de gestión integrado con el manejo de los riesgos de las entidades. Inicialmente, el CEPICU había empezado la implementación de la GEPM como sistema de gestión de calidad y el año pasado el gobierno nacional sacó una nueva normativa donde nos invita a todas las entidades del Estado a trabajar nuestra gestión basado en el modelo integrado de planeación y gestión. Este modelo incluye el fortalecimiento de políticas de la administración y la optimización del CEPIU. Dentro del desarrollo del modelo se hizo la construcción de los autodiagnósticos de cada una de las políticas y se desarrolló el modelo a través de sus siete dimensiones y 16 políticas. El fin, mejorar los servicios prestados, fortalecer los procesos internos para ser más eficaces y eficientes de acuerdo a los fines del Estado. En esta diapositiva se muestra el avance de la implementación. Vamos en un 56% del trabajo realizado el año pasado. Las siete dimensiones, talento humano el 33%, en el dos políticas por desarrollar, direccionamiento estratégico y planeación 52% con dos políticas desarrolladas, gestión con valores para resultados desde la operación interna y gestión con valores para resultados desde la operación externa. Vamos 44% de la implementación. Evaluación de resultados es otra dimensión, el 83%, información y comunicación en 56%, gestión del conocimiento y la innovación en 58% y control interno en 64%. El detalle de toda esta información se encuentra en nuestra página web y de las políticas que se han desarrollado alrededor del modelo. Otra actividad realizada dentro de la implementación de las buenas prácticas organizacionales fue la actualización del contexto estratégico. Actualizándolo de acuerdo a Hernán de Desarrollo Nacional, se identificaron cuáles son las condiciones que pueden fortalecer o generar resultados no deseables en los procesos del CPI con el fin de prepararnos, ajustarnos y anteponernos a esos cambios o a esos nuevos retos. Mejoramos el mapa de procesos del CPI con el fin de garantizar la satisfacción de los clientes y las expectativas de los usuarios y eliminar las barreras de las áreas funcionales. Adicionalmente, tenemos los procesos y procedimientos documentados y socializados dentro de las distintas áreas que componen el consejo. Y trabajamos en la apropiación y consolidación del mapa del riesgo del CPIQ, permitiendo fortalecer los mecanismos de prevención y control de los impactos contrarios en las distintas áreas o negativos. Este es el mapa de procesos que actualmente tenemos para el CPIQ. Los procesos visionales en los que nos estamos enfocando es el proceso de registro y certificación, el proceso de inspección, control y vigilancia, el proceso de atención al ciudadano y los procesos éticos disciplinarios, como procesos visionales. Los demás procesos son procesos de apoyo y el proceso de direccionamiento estratégico y desarrollo organizacional, que está a cargo de la Junta del Consejo y de la Secretaría de Educación. En esta optimización de procesos se hizo una revisión y simplificación de procedimientos y se pasó de tener 56 procedimientos a 29. Otra actividad realizada como implementación de buenas prácticas organizacionales es la contratación en línea a través de la plataforma SECO de Colombia Compra Eficiente. Desde el 16 de febrero del 2018 el CPIQ empieza a publicar toda su actividad contractual en el SECO asegurando la trazabilidad y la transparencia de la gestión contractual. Para el año pasado tuvimos 29 contratos regidos por la Ley 80, la Ley 1150 del 2017 y demás disposiciones reglamentarias y se llevaron a cabo 47 órdenes de compra y de servicios por un valor de 162 millones. En cuanto a la modalidad de contratación de las 29 contratos, contratación directa, 18 contratos y de mínima cuantía, 11 contratos. ¿Qué nos ha permitido esta contratación en línea a través del SECO? La optimización del proceso facilitando el trabajo para adelantar los procesos de contratación, la creación, evaluación y adjudicación de procesos de contratación en línea, lo que permite una mayor competencia, reducción de costos administrativos y hacerle toda la trazabilidad a las fases del proceso. Y adicional, ahorros en compras en materiales e insumos utilizados para las diferentes actividades del Consejo, dado que son procesos de mínima cuantía, se asignan al proponente de mejor precio que cumpla todas las condiciones técnicas. Y pues como lo importante es garantizar la transparencia de toda esta gestión, se han encontrado buenos ahorros a través de esta plataforma. Esto nos ha permitido, durante, pues como beneficio también para los ingenieros, nos ha permitido por tres años consecutivos mantener las tarifas de los trámites, favoreciendo a los ingenieros químicos, y para el 2019, la eliminación del cobro para la expedición de los certificados de vigencia. Como segunda línea estratégica, tenemos que ser una organización cercana, visionaria y proactiva. Entonces, para el desarrollo de esta actividad, lo primero que hicimos fue un trabajo con unas mesas, mesas de trabajo con ingenieros químicos, con docentes, con los directores y jefes de programa, con los diferentes estudiantes en las universidades, y para poder identificar cuáles eran las necesidades y expectativas de nuestro grupo de valor y poder focalizar nuestras actividades a lo que están esperando los estudiantes de ingeniería química, los profesionales de ingeniería química y ciudadanía en general, que esperan del consejo, que quieren que hagamos como entidad pública y como entidad de control. Frente a las necesidades de las organizaciones del sector público, privado y educativo desde el tema de inspección, control y vigilancia, como tribunal de ética dentro del desarrollo de los procesos éticos disciplinarios cuando recibimos denuncias, con las universidades también se hizo un trabajo, en este momento tenemos 19 facultades de ingeniería química y con las 19 se han hecho reuniones durante el 2018 para determinar estas necesidades. Con los gremios, asociaciones profesionales, universidades, docentes, representaciones estudiantiles de ingeniería química, también se ha trabajado para determinar de qué manera podemos cooperar con ellos y así dar cumplimiento a nuestra función misional F. Y el cumplimiento a otros grupos de interés que están alrededor del consejo, que no son primarios, pero que sí son bastante importantes, como son docentes de control, la junta de consejo, nuestros servidores públicos, nuestro grupo de trabajo, los contratistas, y nuestros proveedores. Las acciones, ya luego de haber conocido cuáles son esas expectativas y necesidades, entonces hemos enfocado diferentes actividades de los cuatro procesos misionales que les nombré anteriormente y vamos a empezar aquí a detallar cuáles fueron los logros por proceso. En el proceso de registro y certificación, como organización cercana, visionaria y proactiva, logramos que el 95% de los ingenieros químicos graduados en el 2018 hayan sido beneficiados por el descuento del 50% sobre el costo de la matrícula profesional. El 80% de las universidades firmaron con nosotros este convenio para hacer beneficio, para extender ese beneficio a sus estudiantes y adicionalmente permitirles espacios de interacción con el consejo con los talleres de ética y responsabilidad social. El año pasado dentro de los talleres de ética y responsabilidad social alcanzamos 1962 estudiantes llegando a primer semestre mediados de carrera y últimos semestres. Durante el primer semestre tuvimos el 100% de la cobertura de las 18 facultades que en ese momento existían y durante el segundo semestre el 72% de cobertura en la realización de los talleres. Acá nos afectó un poco el indicador por el tema de los paros en el último trimestre. Y tuvimos la participación del 100% de los directores jefes y coordinadores de programas de los 19 programas en alrededor de reuniones programadas durante el año pasado. Aquí muestro el comportamiento de la matrícula convenio o sea los profesionales graduados el año pasado registrados por el Consejo Profesional el histórico 2012-2018. Como organización cercana visionaria y proactiva a las empresas realizamos contactamos 605 empresas públicas y privadas dentro del proceso de inspección control y vigilancia dentro de ese proceso de inspección control y vigilancia verificamos 3835 ingenieros químicos de los cuales 9,26% fueron identificados en ejercicio profesional no autorizado. Hemos hecho el contacto directo con estos ingenieros químicos realizamos 15 entrevistas con gerentes y directores de talento humano revisando temas de cumplimiento del ley compromiso de contratación contratación de ingenieros químicos oportunidades laborales y de esa gestión al final del año terminamos con 192 ingenieros químicos registrados y certificados luego de la gestión de inspección control y vigilancia y en esta diapositiva se muestra el histórico del comportamiento de la matrícula plena 2012-2018 otros digamos que otros comportamientos de los permisos temporales para extranjeros en el 2018 se llevaron a cabo 57 permisos temporales en el proceso de registro y certificación de los cuales el 42% fueron de nacionalidad venezolana el 14% nacionalidad mexicana 9% nacionalidad argentina y brasileña el 91% de los permisos temporales son para contratos a término indefinido y de los 57 contratos el 65% fue trámite por primera vez y el 35% renovación de prórroga uno de los logros dentro del proceso de registro y certificación de procesos de permisos temporales es que el trámite ya se hace 100% en línea a través de la página web tanto prórroga como primera vez y otros métricas en cuanto a duplicados de matrículas profesionales para el 2018 y los certificados de vigencia el histórico el dato de los certificados de vigencia el comportamiento desde estos últimos años nos llevó a verificar la necesidad que tiene el ingeniero químico de ese documento para poder firmar sus contratos para poder y que algunos tenían que sacar el documento durante varias veces al año y eso pues también la Junta tuvo en cuenta estos indicadores para este año eliminar el cobro y poder ofrecer ese beneficio a los ingenieros que entran a su vida laboral en cuanto al proceso de atención al ciudadano se recibieron 75 solicitudes 5 peticiones 4 quejas 1 sugerencia 14 consultas legales 1 denuncia en este momento tenemos un proceso ético disciplinario en su primera etapa de investigación y recibimos 50 consultas generales se muestra el porcentaje de cada una de estas solicitudes y los canales de recepción la mayoría nos llegan a través de mail directamente a través de mail contacto arroba cp.org .co a través del sitio web por llamada telefónica y físico y por redes sociales también nos pueden escribir sus peticiones que las arreglamos el 100% de las respuestas estuvieron dentro de los términos establecidos 10 días para peticiones de documentos y de información general y de información 15 días para peticiones generales y 30 días para consultas legales cumpliendo por el artículo 23 de la constitución política y la ley 1437 del 2011 dentro de esta línea estratégica ser una organización cercana visionera y proactiva también estamos haciendo un trabajo conjunto con los demás consejos profesionales de ingeniería para el fomento de la ética profesional estamos realizando reuniones mensuales la mesa interinstitucional de consejos profesionales estos son los seis consejos profesionales que estamos trabajando el año pasado llevamos cuatro llevamos a cabo cuatro seminarios de ética profesional el primero liderado por el COMIA realizado en Medellín el segundo liderado por el consejo profesional nacional de topografía realizado en Bogotá en el mes de mayo el cuarto liderado el tercero liderado por nosotros en Cali y el el último liderado por el consejo profesional nacional de vías y transportes realizado en la ciudad de tumba para este año tenemos programado para el 28 de marzo el seminario que se llevará a cabo en la RUIS a cargo del CPIT consejo profesional de petróleos y adicionalmente aprovecho y los invito 29 y 30 de agosto en Medellín segundo congreso internacional de ética el a cargo de los consejos profesionales dentro siguiendo con esta misma línea estratégica otra actividad que se hizo fue de apoyo y de formación continua aquí como lo dice nuestra una de nuestras funciones el apoyo a la agremiación en nuestro caso la ASEMU Asociación Colombiana de Ingenieros Químicos somos encargados de todo este tema de formación continua y nosotros desde el consejo los hemos apoyado con sus webinars y sus cursos virtuales se desarrollaron en este año 16 webinars gratuitos alcanzando 4.073 personas inscritas y se llevaron a cabo 9 cursos virtuales ahí se especifica la intensidad horaria y alcanzando 237 personas inscritas en cuanto apoyo a los eventos se llevaron a cabo 25 eventos durante todo el año con diferentes organizaciones bueno acá no se nota muy bien pero las organizaciones con el Ministerio de Comercio con el Ministerio de Medio Ambiente estamos participando en la Mesa Sectorial de Química en el SENA trabajando y actualizando los perfiles ocupacionales estamos participando en la Red Nacional de Comité de Ética en Investigación liderado por Conciencias hemos apoyado varios eventos de Acoplástico del Departamento de Planación Nacional y hemos participado en los eventos de las universidades de la Universidad de Cartagena de Universidad de Antioquia Universidad de Huiz Universidad de La Sabana Universidad de Ann Universidad Santiago de Cali y el 28 de octubre participamos en el Congreso Interamericano de la Química que se llevó a cabo en Toronto, Canadá. Bueno, en esta participación, en este evento, se hizo el lanzamiento de la herramienta orientadora para la estimación de salarios, Pay IQ, que está al acceso de todos, como bien lo dice, es una herramienta orientadora que más adelante profundizará sobre el tema y sobre el beneficio de esta herramienta. Y adicionalmente, por gestión del ingeniero Jeffrey, hemos cumplido presidente del Consejo, junto con la Asociación de Ingeniería Química, Colombia gana la sede para el Congreso Interamericano de Ingeniería Química en el 2022. En cuanto a divulgación, fomento y posicionamiento, también para ser una organización cercana, visionaria y proactiva, estamos trabajando en todo el desarrollo de la política del gobierno en línea para ser un Estado más eficiente y se han creado varios módulos que lo que buscan es la racionalización de los trámites, entonces aquí podemos encontrar el módulo de transparencia, acceso a la información pública, donde se encuentra el detalle de toda la información del Consejo Profesional, el módulo de empresas que facilita la inspección, control y vigilancia, como les dije anteriormente, el módulo de prórroga de permisos temporales, el módulo PICUR, el módulo de asignación de recursos para eventos y apoyos, se mejoró el sistema de seguimiento y control de usuarios matriculados para las empresas, la mejora del sistema de consulta de matriculados profesionales, el sistema de búsqueda dentro de la web y tenemos unos nuevos módulos de estadística y informe que ayudan a mejorar la gestión y optimización de los procesos. También como una organización cercana, visionaria y proactiva, hicimos varias actividades de relacionamiento con los grupos de interés, se realizaron diferentes organizaciones para fortalecer esa colaboración continua, con qué organizaciones hemos tenido algunos acercamientos y ya tenemos unos proyectos para desarrollar este año con el Icontec, los SPS, Iken, ACS, CAS, ACOPLASTICOS, ACTR y Festo, que es un proveedor de actividades para asesoría y automatización de procesos. Ya con ellos estamos desarrollando algunos acercamientos para poder encontrar proyectos que podamos mejorar el desempeño tanto académico como profesional de nuestros ingenieros y técnicos. Y para seguir con nuestra línea de ser una organización cercana, visional y proactiva, mensualmente está saliendo nuestro boletín Icky Call, se hizo un relanzamiento en el 2018, cambió la imagen, toda la estructura del boletín para hacerlo más amigable y estamos pues también activos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, e Instagram. Todos los webinars que se están realizando quedan grabados en el canal de YouTube del consejo. Y como parte del Estímulo y Desarrollo de la Profesión el 27 de noviembre del 2018 llevamos a cabo la ceremonia de entrega de premios del CEMEICO, tuvimos el premio al mejor trabajo de grado, el mejor trabajo de postgrado y tres categorías para el Premio Nacional de Ingeniería Química. También durante el año pasado se realizó la caracterización del Desarrollo Profesional de la Ingeniería Química en Colombia para los Profesionales de Grado 2015-2017 un estudio estadístico, todos los detalles también se pueden encontrar en la página web sobre el desarrollo de la caracterización. Bueno, como tercera línea estratégica está consolidar y fortalecer la estructura interna. Para ese fortalecimiento de la estructura interna se llevó a cabo un estudio técnico de desarrollo de rediseño institucional con el fin de identificar el marco regulatorio aplicable al CEMEICU como entidad pública las normas de obligatorio cumplimiento para esta entidad cuáles eran esas oportunidades de mejora resultantes de la auditoría de la Contraloría General de la República en el 2018 el seguimiento al plan de mejoramiento el ajuste de la estructura organizacional la planta de proyecto personal y el manual específico de la emunción es ya de acuerdo con el mapa de procesos anteriormente cuál era la vía para el fortalecimiento de las capacidades del equipo de trabajo ya enfocados como servidores públicos y el ajuste del modelo de operación por proceso de servicio de acuerdo con los productos y servicios y de acuerdo con las expectativas analizadas por cada uno de nuestros usuarios aquí hay algunas de las reuniones de socialización de y de los diferentes trabajos y las mesas de trabajo que se han realizado para consolidar y fortalecer la estructura interna como cuarta línea estratégica está el garantizar el sostenimiento financiero que facilite la autonomía entonces acá les presentamos la gestión de la ejecución presupuestal para la vigencia 2018 son los el presupuestado y el naranja el ejecutado para los ingresos para los gastos fijos y para los misionales entonces pues igual de toda la operación que hemos tenido se puede observar que se obtuvieron mayores ingresos de los presupuestados y en cuanto a gastos hubo alguna optimización de los gastos tanto fijos como misionales por la optimización de procesos que hemos tenido al interior del consejo el detalle igualmente está en la página web aquí a continuación les muestro pues el comparativo presupuestal del presupuesto 2014 2018 cual es el comportamiento de los ingresos gastos y los proyectos de inversión y el comparativo de la ejecución contable y el resultado presupuestal de cada uno de los años en el histórico 2014 2018 y como una como un logro también fue ya la implementación total de las normas internacionales de información financiera para el sector público ya nuestros estados financieros a 31 de diciembre los entregamos cumpliendo toda la resolución 533 de 2015 y ya fueron entregados los informes respectivos a la contaduría general de la república y para hablar de la prospectiva en plan estratégico institucional voy a darle la palabra a María Alejandra Avellaneda que es nuestra administradora pública y quien es la persona que ha estado trabajando todo este tema en concordación con la película del dictado Bien, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Frente a la planeación estratégica de función profesional elaboramos en la vigilancia del 2018 un proceso de un proceso de revisión de la planeación para ello se hizo una revisión de la organización en donde se encontró la necesidad de ajustar la visión de la organización de acuerdo con el país en general y para esto se tuvo en cuenta lo que es el nuevo plan de desarrollo nacional pacto por Colombia pacto por la equidad y a partir de la revisión de este pacto se está alineando también la organización de la organización principalmente bueno entonces cuál es la cascada de la organización que se tiene en cuenta pues la organización nacional posteriormente viene lo que es bueno la implementación del modelo integrado de la organización y gestión que es el instrumento que nos va a permitir digamos implementar esas grandes estrategias de la organización y luego está la conformación del plan estratégico institucional donde ya se aterrizan un poco más esas grandes apuestas de acuerdo con las funciones que tiene el consejo y pues ya viene la parte operativa que es de aportar el plan de eso bueno el plan nacional de desarrollo tiene tres grandes apuestas que es la legalidad y el emprendimiento y pues en conjunto de estas dos grandes apuestas lograr la legalidad de nuestro país esos son los pactos estructurales dentro del plan nacional de desarrollo adicionalmente bueno este plan nacional tiene unos pactos transversales y el pacto que se relaciona principalmente con las funciones que desarrolla el consejo es el pacto por una gestión pública efectiva teniendo en cuenta ese pacto y pues digamos todo lo relacionado a las estrategias relacionadas con esa gestión pública efectiva que propone el país estamos ajustando nuestro plan estratégico bueno también hay que tener presente que el plan nacional de desarrollo atende a los objetivos de desarrollo sostenible y el pacto de estima pública efectiva se relaciona principalmente con el objetivo de desarrollo sostenible 16 el cual busca unas instituciones sólidas para la garantía de derechos bueno nuestro plan nacional nuestro plan estratégico institucional 2019 2022 se denomina bueno como una gestión pública efectiva para la promoción del ejercicio profesional ético y legal del ingeniería de Colombia como lo estamos mencionando bueno este plan está en proceso de construcción pues también por lo que no está digamos por medio de actos administrativos el plan nacional de desarrollo todavía en giro bueno en este nuevo plan estratégico alineado a la planeación nacional planteamos tres grandes objetivos estratégicos bueno el primero de ellos es consolidar una gestión pública moderna efectiva y cercana a la ciudadanía fundamentada en las buenas prácticas administrativas y en los valores del servicio público el segundo objetivo estratégico consiste en mejorar la oportunidad y calidad en los productos y servicios emisionales que ofrece el consejo y el tercer objetivo estratégico está relacionado con alcanzar el reconocimiento del consejo como un organismo público encargado de promover y velar por el ejercicio profesional responsable ético y legal de la ingeniería química en todas sus en todas sus ramas de desempeño bueno para desarrollar estos objetivos bueno también se proponen una serie de estrategias las estrategias principalmente relacionadas al objetivo de una gestión pública moderna efectiva y cercana ciudadano se basa bueno en fortalecer aún más el modelo integrado la implementación del modelo integrado de la gestión que estamos incorporando en la organización posteriormente bueno también tenemos como estrategia fortalecer el tema de la transparencia y acceso a la información pública bueno pues básicamente esas son como las principales que se relacionan a este objetivo de las estrategias para mejorar la oportunidad de calidad de los productos y servicios bueno como estrategia se encuentra la de establecer los mecanismos del proceso de registro y certificación con el fin de reducir la diferencia entre el número de graduados y el número de matriculados optimizar el proceso de inspección control y vigilancia de acuerdo con la normatividad de la origen aplicable mejorar el proceso ético disciplinario a partir de la implementación de opciones propuestas por el personal capacitado y certificado para el desarrollo de este y por último mejorar los tiempos de respuesta de los derechos de petición y en general de los requerimientos de los ciudadanos finalmente frente a las estrategias que abordamos para cumplir con el objetivo estratégico de alcanzar el reconocimiento del Consejo Comunitario Público de la promoción de la promoción de la gestión popular está el de potencializar el uso de las plataformas tecnológicas y de los canales de comunicación para mejorar la interacción del Consejo con la ciudadanía y de mejorar el reconocimiento a través de la amplia difusión y visibilidad de la gestión de la gestión de bendición y damos paso a las preguntas toda la información que entregamos aquí es toda la información y en detalle se encuentra en la página web en el modelo de transparencia entonces este es un informe un informe general pero el pormenorizado se encuentra en la página entonces damos paso a las preguntas no sé si aquí dentro de la sala de preguntas o si no procedemos a las que nos llegaron a través de ContuWebinar y las personas que están conectadas también por la plataforma ContuWebinar así nos invitamos a escribir por Facebook también pueden hacer las preguntas entonces vamos a dar paso a las preguntas que ya tenemos ya nos hicieron llegar a través del formulario la pregunta la realiza Oscar Puertas quisiera conocer sobre los avances y discusiones en torno a la tarjeta profesional y el ejercicio de la ingeniería en Colombia y el que nos colabora con la respuesta muchas gracias por tu intervención desde el Consejo Profesional de Ingeniería Química y en articulación con los otros consejos profesionales se han desarrollado esfuerzos alrededor de qué va a pasar con la tarjeta profesional más que qué va a pasar es no es que se vaya a aprobar sino estamos hablando de un tema muy puntual y es cómo se va a hacer una recertificación o básicamente cómo vamos a garantizar de que esas competencias que estamos nosotros entregando a la sociedad se van a mantener entonces el Consejo Profesional de Ingeniería Química ha participado de manera activa en diferentes mesas de trabajo junto a los otros consejos profesionales para desarrollar lo que hoy estamos llamando como un proyecto ¿sí? manejo precisamente o un estudio de tiempos de la variedad de la tarjeta profesional entonces ese ha sido el esfuerzo más grande no obstante por parte digamos de los consejeros existen siempre debates internos de cómo se debe manejar eso un benchmarking internacional de entender qué es lo que está pasando en los otros países con respecto a la agenda profesional de los cuales pues hemos tenido también un aporte por parte digamos de individuos no sé si los consejeros hubieran afectado adicional bueno señor buenas tardes pues yo creo que también para complementar lo que dice mi señor oye desde hace mucho tiempo ha venido con una tendencia sobre todo cuando todo no te van en boda tan rápidamente en ustedes es el tema de los servicios y el cambio de servicios y teniendo en cuenta que en algunos países es equivalente al proyecto profesional primero no es para todos los ingenieros sino hay algunas circunstancias para que la exigan y segundo tiene una fecha de venciamiento por decirlo de alguna manera pues eso ha hecho que el país esté pensando en el tema y reposando lo que dice el ingeniero y el equipo pienso que de alguna manera muy pronto se va a tomar una decisión de tipo global sobre la la nueva tarjeta profesional y que implicaría qué entidades deberían hacer ese proceso de la certificación una especie como de exámenes saber pro cada cierto tiempo para demostrar que este ingeniero químico sobre esto digamos está actualizado y por lo tanto le está garantizando a la sociedad que está ejerciendo bien su profesión haciendo un diseño y otra vitalidad etc. para finalizar básicamente es un proyecto grande no solamente es la decisión de los consejos profesionales a lo largo del año pasado se hicieron diferentes socializaciones del proyecto inicialmente con universidades posicionalmente cuando no se den y hace parte precisamente como el desarrollo de básicamente la materialización pero para los consejos profesionales específicamente para los consejos de antigenería química es totalmente claro que la tarjeta profesional debe tener un ajuste en términos de lo que nosotros podemos ver como vineros los tiempos de capacitación y actualización y precisamente nos vamos hablando como tú todos los consejos separados una pregunta es ese proyecto que se menciona en el que se dio está muy en loco excelente sí sí tú acabas de tomar digamos un punto bastante específico a COFI precisamente como asociación de las facultades de ingeniería hace parte de esta red que se está construyendo pero los responsables de fondo son los consejos profesionales acompañados por el número de gracias es que no quiero perder espacio para primero decir que en esta revisión de cuentas siempre será muy positivo que le contemos obviamente a toda la ciudadanía las cosas que se están haciendo y se están haciendo bien pienso que en esta revisión de cuentas que hoy hace el consejo de química es importantísimo poder precisar cómo se está haciendo ese trabajo muy pronto y yo creo y apoyándola o mejor complementando la respuesta que hace buscar es que el tema de la tarjeta profesional como bien se está diciendo con miras a la certificación también nos está llevando a un tema que ya fue así ya se estudió así y que el año pasado tuvo un gran avance y es participar en los trabajos que están haciendo el ministerio de comercio con los TLC en el servicio de profesionales ya se firmó el año pasado con los consejos participando que eso es otra gran actividad que los consejos se hicieron y entonces en la alianza del pacífico por ejemplo ya es posible que nosotros los ingenieros colombianos con la matrícula colombiana podamos estar participando en México Chile y Perú con el solo hecho de tener la matrícula profesional se inició también ya la semana pasada el acercamiento con Costa Rica entonces también estuvimos en las reuniones los consejos todos los consejos participando en eso entonces digamos que el ejercicio y tener la matrícula profesional una pregunta que nos hace usted y usted que va a pasar es que en realidad el ejercicio profesional bien hecho con la matrícula profesional obviamente que nos está permitiendo pues entonces expandir servicios profesionales a nivel internacional entonces se está logrando también un ejercicio de abrir fronteras y eso también tenemos que ver entonces ya está entonces obviamente acompañando el proceso de la educación porque parte de la dinámica en este ejercicio es que encontramos que los países efectivamente dentro de México México no le entrega a los profesionales su tarjeta de una vez como lo hacen por los consejos actuales nosotros no le entregamos ni una vez si es por vida entonces estamos haciéndolo de tal manera que ellos entre todos se garantice que haya de alguna manera una experiencia de que la calidad también de alguna forma forme parte de toda esta tarea entonces sí los que yo creo que se ha sido tan importante en eso y el ejercicio que es una con la tarea está siendo realmente vista de una muy buena manera y hace la tarea gracias tenemos una pregunta de José Reyes Osorio ¿cómo es la cadena de valor profesional? bueno si no puede interpretar de la mejor economía José Ruiz para José Ruiz sí desde nuestra perspectiva de la cadena de valor asociada a la formación de la integridad química colombiana parte precisamente desde las universidades el consejo profesional de la integridad química se ha preocupado por agrupar a todos los directores del programa por hoy tenemos consolidadas dos reuniones al largo del año en donde siempre uno de los temas que se tocan en estas mesas de trabajo es la malla curricular es precisamente ese primer estabón de esa cadena de formación de la integridad química colombiana como nos estamos formando cuál es la nueva tendencia del mercado y qué necesidades específicas que necesitamos empezar a solucionar de manera de manera consecuente cuando ya tenemos ese profesional con una perfectamente consultada profesional trabajando con las asociaciones hemos desarrollado diferentes tipos de actividades que nos permiten facilitar el entendimiento de qué hace la integridad química de Colombia básicamente nuestros estudiantes y los estudios que hemos materializado y cristalizado gran parte de los estudiantes tienen algunas expectativas del mercado laboral que no es el que nos está esperando gran parte de ellos piensan que van a ser investigadores gran parte de ellos piensan que van a ser un segmento de mercado que no lo es y a través de la asociación y en conjunto con el consejo profesional se han desarrollado estudios para poder entender cuál es esa industria que nos va a recibir otra de las acciones que quisimos materializar en esa digamos transición entre el estudiante y el profesional es lo que hoy estamos llamando como la agenda PIK o pagos para ingeniería química básicamente es una herramienta orientadora de salarios que busca desde el primer momento que los estudiantes que sean en formación y se guardan ya a grabar con ingenieros químicos profesionales entender cuál es el mercado en el cual ellos organizan muchas veces dependiendo de la orientación universitaria hay unas que son muy obligadas otras son muy digamos en la parte de lindas pero lo que usamos con herramientas es que el estudiante pueda ver ese universo de posibilidades sectorialmente de la entusia que él va a poder digamos contar y va a poder participar como profesional por otro lado desde el consejo también como ustedes lo vieron se generan diferentes escenarios para poder entrar en contacto con el entusia y eso es lo primero que siempre hemos dejado claro el consejo de producción de ingeniería química es un consejo que es amigable y el contacto que hacemos con el entusia siempre hasta ese momento ha sido amigable no buscamos que desde nuestro contacto se cierren las puertas a los ingenieros químicos de hecho por otro lado lo que vamos a hacer es dar las herramientas a los diferentes tipos de departamentos de recursos humanos a los de operaciones y bueno hasta los ofrecen de abogados y a las diferentes industrias y mostrarles por qué es la pertenencia y la necesidad de que el microquímico esté ahí para finalizar entonces la pregunta actualmente se desarrollan diferentes tipos de esfuerzos de la mano de la asociación colombiana para poder precisamente tener un background de cuál es la industria que ha realmente captado los ingenieros químicos y cuál es la industria que necesita los ingenieros químicos entonces ese es el orden lógico con el cual hemos venido trabajando y estamos materializando no sé si los colegas en el centro de Heimund quieran aportar un poco más tarde desde la asociación bueno también muchas gracias por la pregunta pues desde la asociación colombiana ingeniería química pues invitamos a el ingeniero José Reyes a que participe con nosotros porque pues la responsabilidad de esa cadena de valor también está en nosotros mismos como ingenieros que es el papel que hace la asociación por supuesto la asociación tiene una silla en el consejo profesional y hay una colaboración en el tema digamos de exaltar esa cadena de valor pero es la responsabilidad de nosotros como reino tiene unas labores muy enfocadas hacia la parte ética el control del ejercicio profesional y ya la tenemos que dar nosotros como es nosotros somos muy optimistas del ejercicio profesional de la ingeniería química por supuesto hay muchas cosas por hacer pero pues estamos en un país que tiene muchas perspectivas para nosotros en esa cadena de valor yo pensaría que una vez el ingeniero se gradua aunque pueda ser por el de antes pero el de antes tiene dos caminos muy concretos que se le presentan uno que es la unión es agrañarse obviamente es voluntario entre otras cosas el agrañarismo de la ingeniería química en Colombia es muy difícil es casi que una equivocada es complicado que la gente trate de entenderlo tal vez por el tipo de profesión la gente a veces se va por su camino por su lucha y a veces olvida la importancia del gremio y del ingeniero Jairo que la idea es que a través de los capítulos de la asociación haciendo los webinars los congresos nacionales cada año los interamericanos donde Colombia participa son maneras y momentos donde podemos unidos encontrarnos con oportunidades de investigación oportunidades laborales etcétera y el otro camino que va a haber elaborado también es la formalización de su estatus profesional que es precisamente a través de la tarjeta profesional que en esta cadena hemos visto que llegó a un lado papel muy importante porque hemos logrado ya dos o tres años seguidos mantener en un 95% el cociente digamos la tasa de éxito entre los ingenieros que se gradúan y los ingenieros que se articulan de esa manera hemos podido convencer de una manera proactiva a los ingenieros a quienes hemos visitado desde estudiantes en los talleres para que una vez se gradúen hagan el trámite de su matrícula profesional y si quiero insistir en lo que el ingeniero Jairo ya dijo aunque el consejo y la asociación tienen asiento se colaboran se interesan en los mismos temas desde el punto de vista formal la parte laboral la parte de la laboral le corresponde a la asociación colombiana de ingeniería química no es el consejo la entidad encargada de velar o de garantizarle un empleo a un ingeniero químico por supuesto que nos preocupa y hemos venido trabajando y colaborando pero desde el punto de vista normativo le corresponde al consejo le corresponde perdón a la asociación el tema de el mercado laboral la causa de empleo igualmente esta herramienta que ha sido diseñada para ilustrar al estudiante o al recién graduado de cuál sería la expectativa de un salario igualmente es una herramienta más que todo para el mercado laboral para la orientación hacia el mercado laboral y por lo tanto no debe tomarse como una herramienta que le pertenezca al consejo progresiva de energía de química es una herramienta que apoya las funciones misionales de la asociación con el diálogo de energía de química yo insisto y le quiero en el tema porque es normal uno entiende esa expectativa que permanentemente los comentarios o las quejas de los regresados vienen alrededor del tema laboral y normalmente están dirigiéndose al consejo profesional y por eso es bueno que se entienda que no es el consejo formalmente el que debe responder aunque insisto colabora está pendiente e igualmente de lo que va a tener muchas gracias respecto a la pregunta de Juliana Antonio Restrejo la tuvimos en cuenta para el desarrollo de la de la de la presentación quisiera saber qué proyectos se desarrollaron y sus pormenores y sus resultados por semana de éxito y dificultades entonces el punto de la presentación de una de los proyectos desarrollados por esta misma Rubén Dajun Tenorio pregunta estrategias de emprendimiento y de formación continua bueno muchas gracias a la pregunta de Rubén para darle respuesta necesito primero presentar gran parte de las alianzas que se han generado una de las que a su par de años una se hace en donde se abre un espacio para que nuestros ingenieros químicos puedan no solamente empezar a gestar sus modelos de negocio o sociedad de negocio sino también aportar negocios en esta parte en esta parte es importante que se entienda que el Consejo Profesional de Ingeniería Química ha sido una plataforma para la traducción y para generar red precisamente a través de los emprendimientos y el Consejo Profesional de Ingeniería Química no cuenta con un presupuesto para poder aparentar modelos de negocio y como ya ha sido presentado de manera bastante reiterativa no hace parte de su trabajo profesional pero sí es una preocupación nuestra hoy por hoy tenemos el primer proyecto materializado que esperamos sacar la primera versión en el próximo congreso en la ciudad de Ingeniería Química y es precisamente el primer espacio exclusivo de emprendimiento o de apoyo de emprendimiento a ingenieros químicos lo llamamos como un mini charla para ingenieros químicos no obstante hasta este momento el proceso profesional se ha cargado de generar las relaciones necesarias con todos los ingenieros químicos que nos han tocado en la puerta si bien es cierto no hace parte de las responsabilidades si hace parte de la preocupación de ese desafío de ese grupo de trabajo poder ser el enlace para que los ingenieros públicos puedan empezar digamos desarrollando lo que ellos están motivados dentro de los productos y los procesos de la ingeniería pública finalmente la otra parte de la aprendizaje no era formación continua eso se ha sido básicamente un esfuerzo latente a través digamos de la asociación colombiana de ingeniería química se desarrolla de manera permanente cursos de desarrollo continuo el consejo profesional como tal se encarga también de desarrollar webinars de actualización en temas exclusivos de ética y asociados a la ética de ingeniería química y es ahí en donde hemos trabajado muy fuerte para poder ofertar diferentes materiales de actualización y de lograr interés para los ingenieros públicos y entonces nosotros tenemos más altres resultados muy determinada de la palabra al director de la asociación para hablar un poco más de esos puestos que hemos desarrollado bueno muchas gracias por la pregunta si en efecto la ingeniería de Miranda en el informe presentó los cursos y webinars que se hicieron el año pasado se hacen por la asociación colombiana de ingeniería química con el apoyo o la combinación sería mejor la palabra del consejo profesional de ingeniería química de Colombia también es debo ser reiterativo y lo hemos sido todos acá en la mesa esa labor es muy de la asociación la cual el consejo la apoya el consejo debe seguir su labor nacional que tiene por ley pero están todos estos cursos de educación continua que si ustedes los miran la oferta son cursos muchos son gratuitos los seminarios los webinars muchos son a unos costos extremadamente bajos con respecto a lo del mercado se hace un esfuerzo para masificar esos cursos de educación continua más que pues digamos ser una fuente primordial de ingresos entonces los cursos están ahí hay un programa también para este año bastante interesante que los invito al ingeniero Capur y pues a todos los ingenieros a que por favor otros atiendan a los ingenieros y las estrategias de emprendimiento igualmente la asociación junto con el consejo se ha pensado en todas las alternativas se tienen proyectos que están caminando alrededor de esto y nuevamente también lo que permite nosotros como ingenieros hacer crecer nuestro premio y la el emprendimiento es una de las fuentes de empleo que preguntan por ahí a veces en las preguntas de los interrogantes que le hacen al consejo profesional entonces los invito a que trabajemos un poco gracias el ingeniero Rubén Darío Ochoa nos planteó cómo sería la perspectiva de este Facebook también se tuvo en cuenta en el desarrollo de la de la de la presentación muchas gracias nos han llegado dos preguntas aquí a través de otro webinar bueno son dos de los asistentes que se encuentran aquí perdón me presento soy Daniela Barbosa de comunicaciones Carlos Mario Carlos Mauricio pregunta ¿qué cifras y planes de acción tiene el CPIQ respecto de la realidad laboral de la ingeniería química en Colombia? bueno es una pregunta bastante interesante a la fecha contamos con un estudio detallado del panorama laboral de la ingeniería química en 2017 este es un estudio que ya está a disposición de ustedes en la página web es importante resaltar que esos estudios deben ser tan dinámicos como la disposición de los ingenieros químicos para poder estar en un buen momento quizás una de las dificultades más grandes que tuvimos fue que los ingenieros químicos no querían procesar los estudios y creo que eso pasa en todas las estadísticas en general que se masifican en Colombia básicamente tenemos un comportamiento bastante marcado en términos de la inserción laboral en el dinero químico y cuanto superior digamos mejoras a la niña respecto al comportamiento laboral existen diferentes tipos digamos esfuerzos que se han generado y hoy por hoy necesitamos ser conscientes que el país está no en un periodo de transición pero si en un momento de cambio la ingeniería química debe entender como se va a venir a ese momento de cambio hemos sido bastante cuidadosos en que el ingeniero químico sea observado precisamente como es el profesional capaz de dar soluciones a los problemas porque hoy por hoy tenemos otras profesiones que de alguna u otra manera han ocupado los espacios de un ingeniero químico ese ha sido digamos como el primer derrotero que hemos puesto sobre la mesa para poder desarrollar esas acciones enfocadas hacia el panorama ahora hemos visto cualquier cantidad de ofertas de empleo unas muy buenas otras más que hemos analizado digamos todas las ofertas que nacen desde Colombia que pueden nacer desde empresas en el exagero pero básicamente lo que nosotros podemos entender hoy por hoy es que el ingeniero químico ha descuidado algunos escenarios donde él es el protagonista principal en este barrio de ideas hemos visto que gran parte de los ingenieros químicos siguen estudiando es decir continúan haciendo programas de los grados hemos visto que hoy por hoy la ingeniería química colombiana ya es más de mujeres o profesionales que hombres profesionales antes era un porcentaje muy digamos equilibrado o equimolar y podríamos en nuestros cérdicos pero la transformación de la ingeniería química nos ha llevado precisamente a entender que el ingeniero químico tiene que estar no solamente con la claridad de los balances de bases de materia y de arquivos sino con la claridad de que estamos en una época de la digitalización de la ingeniería química los solapas se han venido transformando y la industria de alguna u otra manera nos da una voz y es la siguiente necesitamos a veces que el ingeniero químico tenga 6 meses adicionales de formación para que pueda ser realmente un ingeniero químico de nuestra industria ¿por qué? porque a veces son herramientas muy específicas o herramientas económicas que exclusivamente esa industria está utilizando en síntesis que digamos que queremos mostrarles entendemos de primera mano cuál es el panorama actual de la ingeniería química colombiana desde el consejo profesional hemos desarrollado cualquier cantidad de actividades y hemos donado esfuerzos con la asociación para poder entender cuál es precisamente la necesidad de los requerimientos que eran parte de las acciones que hace el consejo profesional de ingeniería química responden a las necesidades específicas y al sentido del ingeniero químico de hecho hemos generado actividades específicas de hablar con cada uno de los actores que se han visto digamos afectados de alguna u otra manera y no obstante viene la otra parte y es el hacer ya el entender está totalmente claro ya la parte de estudios está totalmente claro y básicamente la materialización como ya lo hemos dicho se va a hacer muy digamos colombianamente con la asociación hoy por el contamos con herramientas que nos damos el lujo de decir que somos los únicos que nos enseñamos y si sean otro tipo digamos de valores agregados que tienen las otras profesiones pero en la ingeniería química hemos contado con digamos ese grandioso soporte de que tenemos cosas específicas para nosotros el mercado laboral siempre va a ser algo cambiante la ingeniería química siempre va a estar precisamente transformándose pero lo que no nos podemos olvidar es nosotros como ingenieros químicos tenemos que entender la necesidad actual de mercado y no basta solamente con quedarnos insatisfechos en un momento de la historia ingeniero químico es pieza fundamental y como a veces lo decía mi colega ingeniero Marcelo trabajo si hay empleo no hay trabajo hay mucho que hacer es precisamente saber cómo llega a esto y algo que yo creo que ha venido tomando mucha importancia en unos años para acá y ahora pasa en Colombia por las cosas que han pasado en los últimos tiempos es que el ingeniero químico también puede abrirse en su programa laboral no con esto va a depender empleado de sino laboral como ingeniero químico la parte social el impacto social de la ingeniería química es absolutamente claro y fundamental y en algunos casos es posible que no tengan esa calidad y por eso el evento recién egresado no mira las posibilidades y las fuertes que se abren en temas repito lo que está llamando una corriente de la ingeniería social eso es algo superpamente importante y tenemos todas las herramientas técnicas de investigación de humanidades de economía para poder impulsionar también en el mundo de la ingeniería social y otra pregunta que nos hace Gustavo Uribe que de hecho está enlazada a la pregunta anterior dice ¿cómo está abarcando el CPIQ el desbalance entre la cantidad de profesionales graduados y la cantidad de vacantes disponibles? muchas gracias por la intervención y la pregunta si quisiésemos ser bastante digamos asertivos con una respuesta y si quisiese ser muy ingeniería también sería bastante complejo poner en un balance esa igualdad porque como en todo sistema y en todo proceso vamos a tener premios asociados vamos a tener cualquier cantidad de dudas y eso es algo que debemos tener en cuenta el consejo profesional puntualmente se ha cargado de cerrar brechas nosotros hemos buscado hacer precisamente no solamente la representación de los ingenieros públicos entendiendo que somos inspección de control y vigilancia y la ética profesional de la ingeniería clínica colombiana sino hemos buscado digamos ser ese músculo de soporte para que el individuo químico esté en los lugares donde regresar por eso desde nuestros graduadores misionales por ejemplo en el caso de inspección control y vigilancia damos una entrada a las diferentes organizaciones para poder comentarles por tener algunos casos el desconocimiento básico de qué es lo que hace un ingeniero químico entonces nos encontramos en escenarios en donde el gerente de una planta dice que tiene a otro profesional haciendo la obra de un ingeniero químico y el consejo profesional en medio de su acción de inspección control y vigilancia entra como una mano amiga para poderle explicar qué es lo que hace el ingeniero químico y cuál es la pertenencia de tener un coche expandido en su proceso eso es una de las maneras como lo hacemos la otra forma es estamos en un país en donde la industria colombiana se muera a la velocidad de las necesidades si mañana necesitamos una producción en el aceite de palma todo se mueve en términos de esa producción al costo que eso a México a qué digamos hago referencia con eso si estamos hablando de aceite de palma inmediatamente estamos pensando de que eso solamente son ingenieros químicos no hay una serie de profesionales alrededor de esa industria pero quizás por la velocidad se necesita que el negocio suceda se termina digamos olvidando que hay unos profesionales idóneos que deben estar atrás de ese proceso en ese orden de ideas también es el gerente del proyecto que puede estar digamos en un área fuera de la ingeniería puede ser economista administrador o asa abogado arma un equipo de trabajo donde no considera el ingeniero químico precisamente a través de nuestra herramienta buscamos que se entienda que el ingeniero químico cualquiera digamos de la industria puede entrar al equipo y se va a dar cuenta de que ah estoy en la industria de salud hace el papel tienes que ir a la ingeniería de los químicos estoy en la industria de cuero más que hay ingenieros químicos estoy en la industria de tratamiento de armas más que hay ingenieros químicos entonces a partir de la herramienta buscamos precisamente que la industria entienda el lugar o la participación en donde regresar cada uno de nuestros profesionales entonces de esa manera hemos desarrollado acciones muy puntuales para solucionar esto bueno reforzando la respuesta del ingeniero yo creo puede ser como gremio digamos como representante de la asociación colombiana ingeniería química tanto la pregunta anterior como a esta lo que debo decir es que si bien se ha dicho que es un gremio difícil de que te agremiasen si somos un gremio muy cumplidor de la ley si ustedes se dieron cuenta en el informe que dieron se puede decir que casi el 100% de los profesionales que se gradúan ejercen su profesión cumpliendo la ley con su tarjeta profesional o sea es un gremio que cumple la ley sobre profesionales y vacantes nosotros como consejo sabemos cuantos profesionales hay porque se tienen datos de los graduados de las universidades las vacantes pues ya son datos que son un poco más complicados de conseguir las empresas son discrecionales de esos procesos de contratación algunos los publicarán en medios de amplia difusión otros serán muy discrecionales respecto a la discrecionalidad de las empresas si eso es un estudio interesante si las dos preguntas llevarían a pensar que se deben hacer estudios al respecto también lo dijo el ingeniero Jeffrey León esos estudios dependen de la colaboración de los mismos ingenieros la cual a veces es complicada cuando está dispuesta es siempre algo una labor alta las herramientas estadísticas son muy exigentes para que un estudio sea adecuado entonces pues si se están haciendo estos estudios pero yo creo que hay que resaltar desde el consejo profesional que el gremio de ingeniería química es un gremio que cumple su deber y que la labor que se hace se hace en el marco de la ley colombiana y para finalizar una pregunta realizada a través del formulario Sofía Cuantas Garcís nuevamente mi inquietud va al ejercicio profesional del ingeniero químico como director técnico en laboratorio de análisis de entes acreditados como IDEAM y ONAP están exigiendo que sean químicos y no ingenieros químicos ley 53 de 1975 donde se reconoce que el ingeniero químico se reconoce el ejercicio profesional del químico durante este año ha tenido algún acercamiento con estos entes gubernamentales la línea divisoria de la química y la ingeniería química es muy delicadita totalmente si uno recuerda el origen de de la confesión y de la ley por ejemplo en el 1953 era precisamente el mismo tema los ingenieros químicos que se han venido en el año 1953 porque sienten que los químicos les están ocupando espacio y viene un intento de renovar la profesión aunque sea 23 años después por el camino hay muchos intentos de trabajar digamos de una manera armónica concretamente en este tema de la dirección de laboratorios ambas leyes la de los químicos las 53 y la nuestra si uno mira el articulador contempla la posibilidad en ambos casos que un ingeniero químico pueda desempeñarse como jefe en el laboratorio lo que pasa es que la ley del químico es mucho más trabajante en su lenguaje es mucho más preciso en el artículo correspondiente es decir que los jefes de los laboratorios etcétera etcétera deben ser químicos por supuesto no dice que no puede ser un ingeniero químico y si uno mira la posibilidad cabría la posibilidad de que el ingeniero químico lo sea y en muchos casos los ha probado y en algunos casos hoy lo son sin embargo en casos antiguos que yo recuerdo el mismo ideal alguna vez en la empresa de Víctor de Cundinamarca en el antiguo departamento administrativo del medio ambiente de Cundinamarca el DAVA que sucedieron estas cosas el consejo profesional se produjo en su momento y logró en la mayoría de los casos permitir que al menos en las convocatorias o en las licitaciones para evitar cumplieran en el denuncio a los ingenieros químicos pero obviamente en algunos de esos casos porque hubo algún químico digamos que le pidió a su consejo que actuaran como hoy les están haciendo la pregunta a los otros el consejo de química actuó en concordancia me parece que está bien porque defienden su ley y lograron en otros casos que se le diera prioridad a lo que dice el articulado de la ley del químico en resumen aunque uno se siente a conversar como ya se ha hecho con los hermanos del consejo de química digamos que llegar a un planteamiento de que quede para el uno quede para el otro es supremamente difícil en el caso del IDEAM y de ONAC yo recuerdo que en los dos o tres años se hizo el reclamo respetuoso por escrito al IDEAM y ellos aceptaron incluir en la convocatoria ingenieros químicos ya luego un concurso interno que habrá que no el número otro pero entiendo que se le ha repetido lo que es la motivación que tiene Sofía para la pregunta se ha repetido esa situación y entiendo por lo que me ha comentado la directora ejecutiva que nuevamente nos dirigimos al IDEAM finalizando el año pasado y no ha habido que no sepa una respuesta en este momento nuevamente le estamos pidiendo al IDEAM que se incluya al ingeniero químico en la convocatoria pero no ha habido una respuesta del IDEAM podemos exigirles porque no se trata en este caso de que flagrantemente una labor de ingeniero químico se la esté dando al químico en este caso repito en el tema de laboratorios la línea es tan delgadita que ambas leyes lo permiten y vuelvo a insistir a ser reiterativo más claro lo dice la ley del químico pero en la ley del ingeniero químico perfectamente podría desempeñarse un ingeniero químico en el tema de laboratorios o sea si de repente alguien más Fernando mi curiosa experiencia en la parte nuclear al menos que conoce ha oído de esta discusión si buenas tardes el tema yo creo que se necesita discusión cuando hay digamos un proceso químico precisamente dentro del laboratorio pero en los laboratorios hay mucha especialidades eso hay donde hay que tener claridad que no es nuclear por ejemplo que hay químicos hay ingenieros químicos que es indiferente no existe esa esa problemática pues se trata de técnicas que parten de lo físico entonces hay que entrar el ingeniero físico entonces eso no ha sucedido creo que la discusión más grande está donde hay una transformación química por decirlo de alguna manera internamente en el servicio geológico que es donde yo laburo hay una dirección de laboratorios y pues debo decirlo que ya los químicos han dado su pelea han conseguido los conceptos y han logrado desplazar al ingeniero químico en esa laboración no en otras direcciones así que pues creo que es un tema que que va a seguir y inclusive las leyes dan para interpretación es muy complicado digamos plantear que se tome una decisión definitiva siempre van a hasta bandazos Muchísimas gracias entonces le damos por terminada la pregunta que es ¿A vos tienes una pregunta? Bueno una segunda pregunta al momento gracias a por el escudo por ir al tarde efectivamente no se va a la o sea mucho llegar a mí pero en tu área obviamente estas reuniones son muy interesantes y pues en particular para para todos los empresarios es muy importante que está haciendo esa película yo soy representante y soy antiguo juzgado de la audiencia nacional de la facultad de la minería Oscar Huertes hemos digamos puesto nuevamente el tema de la tarjeta profesional y también soy digamos un seguidor especialmente líquido de las publicaciones que hace ese vehículo y pues por una parte me parece fabuloso la promoción que hacen de los webinars y los temas que como lo mencionaba anteriormente se promueven por la asociación me parece genial y es un excelente medio de difusión pero por otro lado también quiero hacerles como una crítica constructiva a la gente que maneja los mensajes o las invitaciones las publicaciones a que sea muy con lo que están publicando muchas cosas he visto digamos si de cuanto fabuloso me parece que mencionan tengo una oportunidad laboral de cuanto eviten entonces cuando no se ante esas buenas que digo en general hay unas que realmente pues no tiene sentido de que una entidad como el CPQ a través de sus redes sociales promuevan unas oportunidades laborales que casi eso es como el mínimo porque están pagando entonces digamos eso digamos incluso con la herramienta que tienen si llegamos a las altaderas yo creo que debería haberle dado como una nota invitando a esa compañía que realice esas tarifas y como está el mercado laboral porque el consejo no podría o no estaría acorde con sus principios promover ese tipo de ofertas entonces quería simplemente como hacer ese comentario que pues soy seguidor de como les digo de de ese tipo de publicaciones que generalmente parecen muy buenas pero yo he hecho también un par de notas en mi objetivo cuando se dio ese tipo de publicaciones entonces les agradezco que lo tengan en cuenta y muchas gracias 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 Oscar bueno si lo tendremos en cuenta nosotros del consejo también cuando hemos detectado esas ofertas laborales y la empresa es pública desde los procesos de inspección control y vigilancia hemos hecho contacto o en algunas oportunidades también cuando la oferta indica otro profesional y sabemos que es del perfil hacemos el contacto directo con la empresa otras son no son públicas en nombre de la empresa pero por eso tendremos ese apóstol gracias bueno entonces muchísimas gracias a todos por su participación los invitamos igualmente a que en todos estos espacios de participación ciudadana que estamos dando pues nos haga sus aportes desde el año pasado hemos estado promocionando el plan de la atención al ciudadano la política de integridad y todo eso se construye con ustedes entonces nos invitamos a que participen a que nos envíen sus sugerencias sus comentarios sus aportes así como lo dijo Oscar todos son críticas constructivas necesitamos mejorar y pues ese es nuestro objetivo estratégico el tema de fortalecernos como entidad pública estamos al servicio del ciudadano somos una entidad que estamos para ustedes pero necesitamos conocer que les podemos ofrecer dentro de nuestro ámbito de nuestra adicionalidad muchísimas gracias estamos por terminado feliz noche muchas gracias